¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Luis Alberto Arias, sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal, su canal, el canal de los drones, tutoriales y consejos. Para aquellos que por primera vez me sintonizan, agradecerles también su presencia e invitarlos a que se suscriban al canal. ¿De qué hablaremos el día de hoy? Por primera vez del Mavic Mini, aunque hubiera querido empezar con el orden que a mí me gusta, hablándoles primero de la aplicación, luego de la cámara y demás, pero no. Hoy les hablaré de la última actualización de la aplicación DJI Fly, la versión 1.08 publicada el 23 de marzo pasado. Por razones de la pandemia que nos agobia en todo el mundo, me hubiera gustado ofrecerles un paisaje más bonito que el que verán, pero como yo me quedo en casa, lo único que me quedaba era levantar mi dron y hacer las pruebas que de seguido les ofrezco desde mi casa de habitación. Así es que no se vayan, quédense conmigo, ya regreso. Son tres cosas básicamente de las que hablaré y que salen nuevas en la última actualización. Hay una cuarta mejora que se refiere al editor de vídeos, pero aún no he tenido tiempo para probarla, así que lo haré en ocasión posterior. Vamos ahora al tema. La primera actualización, según la definición de la misma, optimiza las indicaciones de advertencias para cuando el dron vuela con vientos fuertes y soluciona problemas de bloqueo y mejora la estabilidad de la aplicación. En cuanto a esta parte de la actualización, vamos a ver cómo se comporta el dron. Acá en la grabación del vídeo he puesto un contador que se activa desde que despegó el Mavic Mini. La duración total de la grabación de pantalla es de 9 minutos y 2 segundos. La velocidad del viento en este momento cerca de las 9 a.m. de hoy, domingo 4 de abril, según la aplicación UAV Forecast que todos conocemos, es de 7 kilómetros por hora y las ráfagas de 8. Es decir, prácticamente no hay viento y es de esperar que no nos salga ninguna advertencia de vientos fuertes. Con dicha información, veamos qué sucede con el mini. Al minuto 1.08 aparece la primera advertencia de viento fuerte. A los 5.27 la segunda. A los 5.39 la tercera. A los 6.30 la cuarta. A los 7.22 la quinta. Y a los 7.32 minutos la sexta advertencia de vientos fuertes. Es decir, para un vuelo de 9.02 minutos con un viento casi nulo, tengo 6 advertencias de vientos fuertes. Casi una por minuto. Así las cosas, afirmo que esta parte de la actualización no está funcionando y en nada se ha mejorado la aplicación. Y es que es estresante estar escuchando las advertencias en donde hasta el control remoto vibra con ocasión de las mismas. Ya ustedes me dirán cómo les está yendo en sus países cuando puedan volar el Mavic Mini. La segunda novedad de la actualización es que ahora podemos elegir qué sucede cuando perdamos señal entre el drone y el control remoto. Son tres opciones que tenemos ahora, pero estas no podemos verlas a la ligera. Por lo que vamos a analizarlas un poquito de acuerdo a mi experiencia y especialmente para efectos de seguridad y que ustedes sepan qué elegir y qué configurar en su Mavic Mini. Ingresamos como siempre a los tres puntitos acá en la esquina superior derecha de la aplicación. Buscamos la pantalla seguridad, configuración avanzada y aquí encontramos las tres opciones. La primera, retornar al punto de origen que es la que viene marcada por defecto. Esta es la recomendada. El Mini regresará al lugar donde despegó. No hay mucho que decir al respecto, solo que es importante antes de iniciar cada vuelo, revisar por si acaso que esa sea la opción que queremos elegir. La segunda opción, descender. En otras palabras, el drone va a aterrizar en el mismo lugar donde se encuentra al momento de perder la señal. Esta configuración la podemos elegir cuando tengamos el drone a nuestra vista, es decir, a una distancia que nos permita recuperarlo rápidamente. Como decía un amigo mío, tuve que caminar como 700 metros por un terreno no muy plano porque el drone descendió repentinamente. Si podemos recuperarlo fácilmente, se puede elegir esa opción. De lo contrario, sigo con la idea del retorno al punto de origen. Y la tercera es la de vuelo estacionaria. Esta la podemos elegir especialmente cuando volemos en interiores, cuando estemos en la casa, ya que en este caso el drone no subirá a la altura prevista, sino que se mantendrá en el aire a la altura en que se encuentre, con lo cual evitamos que el Mini se estrelle contra el techo de la casa. Otro ejemplo de cuando usar el vuelo estacionario sería cuando nos encontremos en movimiento, ya sea porque estemos en una lancha, bote o yate, en el cual tengamos la posibilidad de acercarnos al drone a una distancia que nos permita recuperar señal y recogerlo. Claro está, si le configuramos el retorno a casa y nos vamos desplazando, el drone va a ir a otro lugar y no vamos a poder recogerlo. Así es que esto es importante. Bien, por último, la tercera novedad se refiere a que ahora tenemos un balance de blancos que podemos personalizar. Anteriormente ni siquiera estaba presente el balance de blancos. En esta parte no pretendo ahondar demasiado en lo que se refiere a este ajuste, pero no es cierto que se use para cuando la acera esté muy blanca, sino que el balance de blancos se refiere a la temperatura del color. Sí, señores, el color tiene temperatura. Se llama escala Kelvin, expresado con una K y no grados Kelvin, como muchos suelen decir. La escala va desde los 2.000 hasta los 11.000 Kelvin. No obstante, nuestro mini llega hasta los 10.000. Al respecto de este tema, tengo ya publicado un tutorial sobre la cámara de la Spark, donde trato el balance de blancos y lo cual se aplica perfectamente a cualquier drone DJI. Por lo que acá les dejo la tarjeta correspondiente para que la consulten y amplíen sus conocimientos. En el caso específico de la cámara del Mavic Mini, puedo decir que entre los 2.000 y 4.000 Kelvin es una luz fría y los colores son azulados, ideales para amaneceres o cuando estamos bajo la influencia de una fuente de luz fría como algunos bombillos o fluorescentes. Entre los 4.000 y 7.000, tenemos una luz neutra, una luz de día aplicable para días soleados, sombras y días nublados. Y entre los 7.000 y 10.000, tenemos unos tonos más cálidos, más anaranjados, ideales para atardeceres, desiertos, puestas de sol, etc. ¿Y por qué debemos usar el balance de blancos de forma manual? Ah, porque nuestras cámaras, sean las del Mini y en general cualquiera otra, no sabe distinguir como si lo hace el ojo humano cuando estamos en un ambiente soleado, nublado, de madrugada, etc. Y por ello debemos indicárselo a la cámara con esta escala. Y es que si queremos que nuestras fotos y vídeos sean espectaculares, debemos usar esta escala según el entorno y fuente de luz que influya en la escena. Bien, vamos a ver ahora las imágenes que tengo preparadas para ustedes. ¿Cómo explicarles la temperatura del color? Lo que se me ocurrió fue hacer diferentes fotografías con diferentes Kelvin y así ustedes podrán apreciar la importancia de esta escala y analizar cómo va quedando cada foto. Antes de proseguir, debo indicarles que este tutorial ha sido grabado con un Samsung Galaxy S9 Plus, ya que con respecto al iPhone encontré una diferencia que veremos más adelante. También indicar que ninguna de las fotos ha sido editada, aunque me hubiera gustado, para que se muestren tal y como fueron tomadas. Notemos que por defecto el valor que me da la cámara es de 5800 Kelvin y esto es porque la temperatura superficial del sol es de 5778 Kelvin. Pueden preguntarle a Google si no me creen, pero dice el estudio. La primera foto que vamos a tomar es en modo automático y este es el resultado. Si bajamos los Kelvin a 2000, veámoslo a su lado que se pone la escena. Es una temperatura totalmente fría. Preparamos la foto y acá tenemos el resultado. Ahora vamos con otra foto a 3500 Kelvin. Vamos subiendo la temperatura y notemos que si mantengo el dedo presionado sobre el deslizador de ajuste, la pantalla de la aplicación desaparece y aparece el ajuste sobre la escena propiamente. Esto es una opción que el iPhone no tiene o que al menos no lo tiene el mío, que es un iPhone 7 Plus. Razón por la cual tenemos que estar mirando por este lado de la pantalla de la aplicación o bien soltar el deslizador, mirar la pantalla, analizar la escena y volver a ajustar en caso necesario. Todo esto me parece sumamente incómodo en el iPhone. Punto para Android. Seguimos ahora con nuestro Samsung observando las diferentes temperaturas de cada escena o foto. Conforme subimos los Kelvin, los tonos se miran más cálidos cada vez. Tomamos otra foto a 5000 Kelvin. Ahora a 7300. Y por último a 10.000 Kelvin, que es como dije lo máximo de la escala del Mavic Mini. Notemos la tonalidad amarilla que tiene la foto. Es muy, muy cálida. Si cambiamos ahora a modo vídeo, encontramos que igualmente esta escala es aplicable y ajustable. Y digo esto en el caso, porque en el caso de modo foto hay ajustes manuales que en vídeo no los hay. Así es que me curo en salud. Acá estamos con la escena, con la misma escena, pero a 10.000 Kelvin. Empecemos a ajustar la escala. La dejamos en 6700 y ajustamos un poquito la cámara en cuanto al valor de exposición. Y acá tenemos el resultado de la imagen. Veamos ahora juntas todas las fotos que hemos tomado para que ustedes entonces entiendan que es la escala Kelvin y la temperatura del color. ¿Qué les parece? Acá les presento un conjunto de las mismas 6 fotos, pero con un poquito de edición para que aprecien cómo queda. Claro está, por ser el tema que conversamos, la temperatura de cada foto no ha sido tocado. Solo un poquito de contraste, sombras y luces. ¿Les gusta? Déjenme saber qué piensan. Bien, de todo esto del balance de blancos, ¿qué no me gusta? En toda la pantalla no existe un indicador de la escala Kelvin que tenemos puesta en la escena. Será porque estoy acostumbrado a los otros drones que en la información de la tarjeta micro SD siempre nos aparece el tipo de balance de blancos o si lo tenemos en modo manual, la cantidad de Kelvin que tenemos configurada la cámara. Por lo demás, en cuanto a esta nueva función del balance de blancos manual, sí me parece bien por DJI. Esperemos que en una próxima actualización nos dejen ver la escala Kelvin en algún lugar de la pantalla. En resumen, mis amigos, de lo conversado y estudiado hasta el momento, lo que no está funcionando del todo son las advertencias de vientos fuertes que, como se dieron cuenta, ahora fueron muy frecuentes. Bien, mis amigos, eso es todo lo que les tengo por el momento. A cuidarnos todos en casa y esperemos que esta pandemia pase pronto y podamos recuperar nuestra vida normal. Les deseo que todos estén muy bien en sus casas y con los suyos. Como de costumbre, si el video les ha gustado, apreciaría mucho su like. Si no les gustó, dígame por qué no. Eso me ayudará a mejorar. Compartan este video con sus amigos pilotos y si no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para ser informados tan pronto subo un nuevo tutorial. Gracias por su sintonía y nos vemos muy pronto. A cuidarse todos. Chao, chao.